Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con, esta vez con Transformers y bueno, como sabemos, Hasbro ha anunciado una nueva serie animada para la trilogía Transformers y se llama Transformers Cyberverse, que va a debutar el próximo año, es decir, 2018 y sucederá a la serie, a la serie Transformers Robots in Disguise 2015 y bueno, será una muy entretenida serie que me gustaría ver cuando ya se estrene y debería ser muy interesante esta serie, así que espero con ansias verla y bueno, eso es lo que quería comentarles y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao